El desarrollo de la tecnología lleva a los humanos a tener ventajas y desventajas en relativamente poco tiempo. Hemos pasado del control de la información a través de las mentiras oficiales en los medios de comunicación a la facilidad de que cualquier ciudadano invente su propia visión de las cosas. Que esta noticia sea verdadera o totalmente falsa se pueda replicar desde cualquier teléfono móvil, teniendo alcances en la gente inimaginables y que aún así estén programados para viralizar y expandir los alcances de esos mensajes. El objetivo de ambas situaciones sigue siendo el mismo, el tratar de impactar a la sociedad en su conjunto para modificar la rutina social. Claro que también tiene sus ventajas como el lograr una comunicación más directa y sin intermediarios. Pero existe un grado de problema social que generó el llegar al concepto de las noticias falsas, que son historias y contenidos con información no verificada que corre por las redes sociales y que las personas las toman como información verdadera causando desinformación e incertidumbre. De pronto estas realidades empezaron a ser asunto cotidiano. En la actualidad hay personas, campañas políticas, empresas que se dedican justamente a crear sitios dedicados a propalar noticias falsas, básicamente para ganar dinero y que aún cuando no sea esa su intención central, influyen en electores dispuestos a creer casi cualquier cosa. Asimismo, hoy en día en este periodo de campañas se le suman estrategias de bots en Twitter que impulsen hashtags a favor de uno u otro candidato, o bien la difusión de memes con imágenes descontextualizados. Las noticias falsas, imprecisas o malintencionadas y las campañas de desinformación serán vida cotidiana en esta elección, la más grande en la historia de México en la que se disputan más de 3.400 cargos de elección popular y podrán votar casi 88 millones de personas. No solo está en juego la presidencia de la república sino también todo el congreso y nueve gobiernos estatales con más de 10.000 candidatos recorriendo el país y buscando nuestro voto. No solo escucharemos noticias falsas, también promesas, denuncias y críticas de todo tipo. Peor, habrán promesas irrealizables, denuncias sin fundamento y críticas basadas en datos equivocados con el objetivo de engañar al elector. Verificado 2018 es el nombre que un grupo de jóvenes usó en el sismo para informar y servir de puente entre quienes necesitaban ayuda y quienes podían proporcionarla. Buscar enfrentar esos dos fenómenos, por un lado las noticias falsas y por el otro las promesas irrealizables o las críticas sin fundamento y quiere enfrentarlas con periodismo. Esta iniciativa lleva funcionando aproximadamente más de un mes y en su página ya se puede encontrar una gran cantidad de desmentidos a noticias que se han viralizado como noticias verdaderas. Hoy los ciudadanos deberíamos de iniciar nuestro día revisando qué es falso, o no, antes de empezar a ver las noticias para así desechar las noticias falsas de los días anteriores. Entrando a la página de verificado.mx nos podremos dar cuenta que los flujos de mentiras falsas son enormes. Imaginemos que por cada candidato que esté en contienda habrá por lo menos tres o cuatro contrincantes que le estarán inventando mentiras. A esto le sumamos los tres niveles de gobiernos en donde se elegirán puestos de elección popular y poder imaginar la cantidad de mentiras nos va a inundar. Este sistema a través de diferentes herramientas tecnológicas va detectando las noticias que se viralizan a una gran velocidad. Además ofrece a los ciudadanos la opción de solicitar la verificación de una noticia a través de etiquetar en Twitter la noticia en cuestión con el hashtag quiero que me verifiquen. La acción de verificación es un trabajo muy fuerte por parte del grupo creado por este colectivo, pero poco a poco empiezan a fluir los desmentidos de las noticias que más rápido están impactando a la sociedad mexicana. La información y las herramientas ya están disponibles. Ahora falta que los ciudadanos en una actitud responsable e informada la consulten y contribuyan a su uso. Hagamos conciencia de que cada uno de nosotros informándonos correctamente y no viralizando cosas que no estén verificadas podemos mejorar el flujo de información verdadera.